¡Derecha a la Flecha! ¡Di! ¡Bundiando a tus derechos! ¡Hola amigos! Bienvenidos otra vez a Derecha a la Flecha. Hoy hablaremos sobre los derechos que tienen que ver con nuestra familia. ¡Así es! Y también sobre el artículo que nos protege contra el maltrato infantil. Artículo 19 El Estado debe protegernos contra toda forma de maltrato, abusos y explotaciones de tipo físico, mental o sexual, ya sea que provengan de nuestro papá, mamá o cualquier persona. Hola, soy Antonio y soy niño difusor de Yotepec. Todos los niños y niñas tenemos derechos y hay personas e instituciones que se encargan de que sean respetados. Hoy voy a entrevistar a la licenciada Rocío Álvarez. Acompáñenme. ¿Cuál es su cargo aquí? Claro que sí. Soy secretaria ejecutiva de protección para niños, niñas y adolescentes. Yo pertenezco a la Secretaría de Gobierno y trabajamos en conjunto con el DIF estatal y las demás instituciones. ¿Cómo se protegen nuestros derechos en esta institución? Fíjate que todos y cada uno de los derechos que ustedes tienen están contemplados en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sí sabes de esa ley, ¿verdad? Bueno, esta nueva ley se creó para la protección de ustedes, es decir, que todos los niños tengan derecho a una familia, por eso los niños se dan en adopción, para que crezcan en un ambiente familiar, que todos los niños tengan derecho a una identidad. En el momento que nacen, tengan su registro y también derecho a la salud, a la educación, así es como se protegen. Es un equipo multidisciplinario que está en conjunto a favor de ustedes. Los niños, las niñas y los adolescentes, ¿cómo podemos hacer que sean respetados nuestros derechos? Primeramente, sabiendo cuáles son esos derechos. En la actualidad, el DIF estatal Morelos está promoviendo los derechos a través de la subdirección de adicciones y están certificando a todos y cada una de las escuelas a nivel estatal para que ustedes sepan cuáles son sus derechos. En la actualidad ya hay penas severas en contra de los padres o tutores que los violentan. Cualquier tipo de derecho que estén violentando los padres van a ser procesados. Hoy conocimos más sobre la importancia de nuestros derechos para que entre todos los respetemos. Soy Antonio y hasta la próxima. Es muy feo que la gente maltrate a los niños, ni porque son sus hijos. Justamente, hay una canción para identificar qué es el maltrato infantil. Lo peor es que el maltrato también está muy presente en las escuelas. Por eso, es muy importante saber cómo detenerlo. Y justo de esto se trata la siguiente canción, también animada por niños que han sufrido abusos. ¡Gracias! 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 Oye, Juan, ¿no crees que tenemos mucha suerte de que nuestro papá y nuestra mamá sean súper responsables? ¡Sí! ¡Nos tratan muy bien! ¡Nos llevan a la escuela, a museos y a jugar fútbol en la unidad deportiva! Y si nuestros papás no tuvieran los recursos necesarios para que podamos seguir estudiando, según la Convención de los Derechos del Niño, el gobierno debería proporcionar apoyos para las familias. Artículo 27 Nuestro padre y nuestra madre tienen la responsabilidad de ofrecernos un nivel de vida adecuado, que nos permita un desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Pero si ellos no pueden hacerlo, el Estado debe ayudarlos. Mi mamá me ha dicho que aquí en Morelos hay diferentes apoyos para las jefas de familia. Además está la beca salario. Yo cuando vaya en tercero de secundaria voy a pedir mi beca salario. Gracias a la beca salario puedo seguir mis estudios, ya debido a que no cuento con los recursos necesarios para seguir estudiando. Cubren nuestros gastos, tanto como tal vez como económicos, tanto como para la escuela. Porque hay veces que la verdad, pues sí, como somos jóvenes y eso, pues sí nos gastamos así como para ropa para nosotros, o a veces el uniforme o así, lo que nos haga falta. Mi beca depende, lo utilizo para mi comida, mis útiles y mi transporte más que nada. Ganamos dinero y no necesitamos estarle pidiendo a nuestros padres ni nada así. Y nos, no sé, nos da muchas ventajas. Es para mí, es para ti, es para todos. Es compartir para seguir con este apoyo a todos los jóvenes que se encuentran estudiando. En cualquier sistema público escolar de mi Estado. Peca salario, combate la falta de oportunidad a los que lo necesitan para no desertar. 300 para la CQ, 500 para el Bacho, 700 la carrera. Pero cuando había pasado, sin importar a qué los vas a destinar, esa es una decisión personal. Con emoción, pon en acción tu visión. Si tus sueños son grandes, si así tu dedicación, que empiece la misión, entonces y sin abortar. No había sucedido que te paguen por estudiar. Peca salario es colaborar. Y de qué manera, solo con labor social. Alfabetizar paredes con grafiti y decorar. Árboles, sembrar, ayuda a humanizar. Acaba de empezar. Aquí está la raíz en mi Estado. Después será en todo el país. Es para mí, es para ti, es para todos. Es compartir para seguir con este apoyo. Es para mí, es para ti, es para todos. Es compartir para seguir con este apoyo. Es para mí, es para ti, es para todos. Es para mí, es para ti, es para todos. Peca salario. Yeah. Está muy bueno este apoyo para los jóvenes, ¿verdad? Y la rolita que está bien movida. Pero mejor vamos a seguir conociendo nuestros derechos. Veamos qué nos dice el artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño. Artículo 21. Si una familia quiere adoptarnos, debe tenerse en cuenta, por encima de todo, nuestro bienestar. Nuestros parientes más cercanos deben estar de acuerdo y tiene que autorizarlo un juez. Qué suerte que hay familias que se preocupen por darles un hogar y una familia a los niños y niñas que no lo tienen. Todos los niños tenemos derecho a tener una familia que nos quiera y nos proteja. Salimos de la casa. A veces nos vamos al cine y nos vamos a Cuernavaca y me cobran helado. Cuando no tengo clases, vamos con mi papá a su trabajo y llevamos cosas. Si no compramos, compramos y nos llevamos al parque. A veces vamos a la cancha de acá, al triángulo, porque si se fijan es como un triángulo. Yo juego mejor que mi papá. A veces jugamos basquetbol, fútbol, voleibol. Me siento contento y alegre y feliz. ¿Sabes, Pablo? Yo te querría igual si fueras adoptado. Pero, ¿cómo voy a ser adoptado si somos igualitos? Ahora vamos a dar un recorrido por el parque Barranca de Chapultepec. En nuestra sección Explorando Ando. Explorando Ando. Hola, soy Santiago. Hoy vamos a conocer un lugar muy especial llamado Parque Barranca de Chapultepec, ubicado cerca del centro de Cuernavaca. Acompáñenme. El Parque Barranca de Chapultepec es un espacio en el cual podemos divertirnos mientras convivimos con la naturaleza. No sabía que aquí había árboles con más de 250 años. Un lugar que debes visitar de este parque es la cabaña del tío Chueco. Mi tío tenía una vaca que se llamaba Mecho. Esta cabaña hace muchos años sufrió un hechizo. Si quieres conocer lo que ocurre dentro de ella, tienes que visitarla. Ya que vivieron mis señores, y bueno, déjete, les platico por qué. Pero lo que puede pasar es que pueda venirse hacia acá y pueda lastimar. ¡Y la peluquita va subiendo! Ahora ahí puede salir y puede lastimar a uno de los niños, pero... ¡Wow! ¿Puede que me van a acompañar con un fuerte... ¡Wow! ¿Te imaginas estar cerca de una mariposa? Pues aquí verás muchas de ellas. En este mariposario hay cuatro especies de mariposas, como la reina, mariposa de ojos verdes, cebrita y la monarca. Además, en este recorrido puedes conocer más de ellas. La granjita. Aquí puedes alimentar a los conejos, gallinas, chivitos, como si estuvieras en una grana. Las cabras tienen siempre cuernos si son hembras o machos. En cambio, los borregos, solo algunos machos tienen cuernos. Las hembras nunca tienen cuernos en los borregos. No pueden meter la mano, bien, ellos no muerden ni hacen nada. Les pueden acariciar. No, es una variedad que se llama cuyo peruano. Esos llegan a crecer muy grandotes. Milanesa es la mamá de los pequeñitos que están de aquel lado. Son jovencitos. Denles así una herramienta. ¿Ya vieron cómo come su alfalva? Espero que les haya gustado el recorrido. No olviden visitar el Parque Barranca Chapultepec. ¡Adiós! ¡Qué increíble está este parque! No olviden visitarlo. Ha llegado el momento de despedirnos. No se pierdan nuestro próximo programa para seguir conociendo más sobre nuestros derechos. Aquí en... ¡Derecha a la Flecha! ¡Derecha a la Flecha!